Si escuchas esto, no te equivoques, porque mira que son los X y nada más Música Cuanto tiempo esperé que vuelvas a mi Ahora que te tengo aquí, comienzo a vivir Nunca pude encontrar a alguien como tú Ahora que a mi lado estás, no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Música Y cada día amaneciendo, son rabiantes como el fuego de mi amor Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Música Y otra vez Záfara Música Y pa' que no te equivoques Música 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 ¿Cuánto tiempo esperé que vuelvas a mi? Música Y ahora que te tengo aquí, comienzo a vivir Música 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 Y de lo que quieras yo te haré feliz Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de mi amor Y te prometo un cielo inmenso lleno de estrellas alumbrando nuestro amor Y cada día amaneciendo un sol radiante como el fuego de mi amor Quédate mi amor, quédate por mí, vive lo que quieras yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí, vive lo que quieras yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí, vive lo que quieras yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí, vive lo que quieras yo te haré feliz